A pasar con Carlos Vilches, él es licenciado en Bibliotecología y egresado de la Maestría de Comunicación Social, Comunicación en Investigación, se ha desempeñado como director de la Biblioteca de Importantes Centros de Enseñanza Superior, ha publicado diversos artículos de investigación en revistas especializadas, ha sido profesor de la Facultad de la Pontificia Universidad Católica, y esperemos que en un futuro también nuevamente de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es miembro del Comité Editorial de la revista Biblios, Revista Electrónica de Ciencias de la Información, quien creo que debemos felicitar por esta revista que nos da artículos que realmente nos ayudan a actualizarnos en nuestra especialidad. Con ustedes, Carlos Vilches. Buenos días. Voy a, para probar, capturar la atención porque imagino que deben estar un poco cansados después de casi dos horas de exposiciones. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores del seminario por permitirme estar aquí frente a ustedes, también a los colegas españoles que han venido invitados por la Biblioteca Nacional. Voy a centrar yo mi posición en dos partes. En la primera, voy a referirme a lo que el profesor ha planteado en su artículo, esto del debate en torno a los indicadores bibliométricos. Y en la segunda, voy a centrarme en lo que yo llamo la agenda social pendiente de la investigación en bibliotecología. En primer lugar, el profesor Chepes retoma este clásico debate sobre la importancia y utilidad de indicadores bibliométricos como el factor de impacto. Luego va a hacer una evaluación del tema. Él propone que esta medida, que es básicamente cuantitativa, debe complementarse por un enfoque más cualitativo que él llama la calidad de la cita. Y aquí estamos hablando de instrumentos de medición y registro. Y estos instrumentos normalmente pasan por diferentes etapas. Y la calidad de registro, la calidad de precisión que tienen, mucho depende de cómo fueron diseñados y desarrollados. Por ejemplo, pensemos en los antiguos microscopios y telescopios. Los microscopios eran bastante rudimentarios, toscos. Algo similar ocurre con el factor de impacto. Empezó siendo una herramienta un poco limitada, tosca, con una fórmula que la profesora Rosalía hace un momento nos ha mostrado, pero ha ido mejorando. Al igual que ha mejorado los microscopios, salen microscopios electrónicos muy potentes. El factor de impacto, entonces, es una medición que va cambiando con el tiempo y se va perfeccionando. Incluso, el mismo Garfield ha señalado que nunca debe tomarse de forma aislada, sino que debe complementarse con otras herramientas. Incluso, hace más de 10 años, planteó que debería crearse un índice latinoamericano de citaciones en ciencias. Claro que esto es un poco complicado, teniendo en cuenta la precariedad de nuestras revistas. Revistas que tienen poca proyección, como ya se ha mostrado. Y también el hecho de que haya mucha dispersión de revistas. Por ejemplo, nosotros somos un gremio pequeño. Seremos, ¿cuántos? No sé, 1.500, 2.000 colegas. Y tenemos una producción intelectual también ilimitada. ¿De acuerdo? Estamos en un país pobre, con pocos recursos, pero nos damos el lujo de tener 5 revistas distintas. Triplicando, en el caso, quintuplicando esfuerzos, tiempo y dinero. Bueno, al final del año pasado, una colega que está acá, nos invitó a varios de los aquí presentes a reunirnos y ver cómo podíamos hacer para juntarnos y llegar a formar una sola revista. Cunificar a tantos esfuerzos. Lamentablemente, desde mi punto de vista, más ha pesado el alfame de protagonismo de cada institución y no el pensar de una manera racional y eficiente. Lo que nos llevaría a tener una sola revista consolidada. Pero, regresando al tema de los indicadores neurométricos. Ya les he dicho que la fórmula va a ir mejorando con el tiempo y además debe usarse de manera complementaria con otros indicadores. Y un tema que sería bueno señalar acá es que la fórmula en sí no es algo negativo, sino, como toda herramienta, depende del uso que nosotros le demos. Y de la importancia que los investigadores le asisten a la herramienta. Por ejemplo, el factor de impacto está asociado a un criterio llamado visibilidad internacional. Poco para que se entienda esto, recordemos que los fabricantes promocionan sus productos utilizando la publicidad. En los supermercados, ustedes ven que los productos más llamativos están en la zona más visible. De una forma similar, los investigadores prefieren publicar sus artículos en revistas internacionales de alto factor de impacto. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos esperan lograr la atención de otros colegas que serán citados, fomentando esta base deudora y esta base acreedora, que nos comentaba el profesor Llepes, pero también llamando la atención de los organismos que dan financiamiento. Porque seamos claros, la investigación sin dinero no funciona, es imposible. Y esto es lo que buscan estos investigadores, llamar la atención. Un poco ofrecerse en vitrina internacional una vitrina académica. Soy consciente que estoy simplificando. He obviado cosas como el arbitraje de lobe ciego, el proceso de publicación de revistas académicas, pero creo que la idea de la búsqueda y la visibilidad es bastante clara para todos. Ahora, todo este modelo, esta manera de publicar y llevar a cabo investigaciones, funciona bien si nosotros pensamos en países europeos o en Estados Unidos, donde el modelo, todo el esquema de publicación, sigue o está parte de una agenda nacional de desarrollo. Pero, ¿qué pasa si un colega peruano o un latinoamericano empezase a publicar de forma constante en revistas de alta visibilidad? Todo ese tiempo, ese esfuerzo, ese dinero, porque su tiempo cuesta, redondaría en beneficio no del país, sino de la agenda de su otro país. Porque normalmente estas revistas no tocan temas como, temas de salud pública como por ejemplo tuberculosis, paludismo, malaria, o no abordan las enfermedades que afectan a los cultivos agrícolas, que son temas más locales, más latinoamericanos. Entonces, si un colega empezara a publicar de forma intensiva en estas revistas internacionales, tendríamos una manera distinta, una manera novedosa de fuga de talentos. Y en un país pobre, nuevamente, ese es todo un lujo que no deberíamos darnos. Y, como dije hace un momento, si responde a una agenda nacional, a una agenda de desarrollo, que está sintonizada con lo que la población busca, me parece excelente. Pero no se trata solo de buscar acumular mayor factor de impacto por aparecer en ICI o criterios de visibilidad meramente publicitarios. Si no, va a pasar lo que pasa con Brasil. Brasil, en 15 años, ha logrado un avance significativo colocando o incrementando el número de académicos que publican en revistas, quizás, por ICI. Pero los mismos brasileños se preguntan ¿y todo este esfuerzo para qué ha servido? O sea, no ha redondado, no ha tenido un efecto en los problemas sociales y económicos de Brasil. O sea, han priorizado la agenda de otros países, de otras localidades y han descuidado la suya propia. Entonces, vemos que el modelo en sí hay que tomarlo con cierta cautela porque este modelo de innovación social donde se espera que las investigaciones se conviertan en, finalmente, resultados que puedan ser transformados en patentes que es el producto final de todo esto debería tener un efecto en la dinámica social y en la dinámica económica. Pero este modelo también de innovación social basado en patentes en países no funciona. No funciona, les digo por qué. Primero, hay una poca cultura de respeto a la creación de los otros. Y segundo, la importancia que tienen las patentes nacionales es insignificante. Según Indecopy, entre el año 2000 y 2006 se registraron 6.588 patentes concluidas de las cuales solo 288 son peruanas, el 4%. Y de esas 6.500, 3.050, casi la mitad, son de productos farmacéuticos de otros países. Le hace, más parece, un esquema basado o por lo menos que le da grandes resultados económicos a los laboratorios farmacéuticos que es lo que dan las cifras, por lo menos. Entonces, todos estos modelos hay que verlos con cautela. No es cuestión de asimilarlos y reproducirlos. Hay que ver en qué vida los sirven, los son útiles. Y con esto concluyo la primera parte de la exposición. En la segunda, yo quiero centrar algunos temas que vinieron a la mente luego de leer el artículo del profesor Gieffes, que son el estatus epistemológico de la disciplina, la relevancia social de nuestras investigaciones y la innovación de los investigadores. Sobre el primer tema, la pregunta que se plantea es si la bibliotecología es o no es una ciencia. Y a mí la verdad que el tema ya me preocupa porque visto de manera fría y racional y si uno considera cuáles son los criterios que convierten en científica o una disciplina, ya sea por un objeto de estudio medible o ya sea por un método que sea objetivo, replicable, probabilístico, definitivamente la bibliotecología no califica como se dice. Ese es mi punto de vista. Yo sé que muchos colegas me dirán lo que pasa es que tu paradigma positivista no te permite entender la naturaleza de las ciencias humanas. Bueno, yo prefiero llamarlas disciplinas sociales y humanas. Y fíjense que es curioso, ¿no? Porque normalmente me han cuestionado que este paradigma positivista corresponde más a las ciencias duras porque en las ciencias blandas la perspectiva es diferente. Y es curioso porque inventamos clasificaciones que esto es ciencias duras y ciencias blandas como para de esa forma lograr cierta legitimidad en estas pretensiones intelectuales. A estos colegas yo les respondo lo que Kuhn dijo. O sea, Kuhn que fue el filósofo de la ciencia que justamente difundió este concepto de paradigma. Él señalaba que además de las tres fases por las que pasa toda ciencia, la ciencia normal, la ciencia extraordinaria y la revolución científica, hay un estadio previo, que es la pre-ciencia. Es un estadio en el cual las profesiones no tienen paradigmas dominantes ni tienen comunidades científicas. Y Kuhn agregó y las humanidades y las disciplinas sociales están en la presidencia. Es más, el año 91 de una revista publicada en Scientific American, Kuhn reafirmó lo que acabo de mencionarles. Y él dijo, lo que pasa es que los colegas de las humanidades se entusiasmaron con esta noción de paradigma y lo adoptaron y difundieron rápidamente. Esperando lograr el reconocimiento que les dan a disciplinas como la biología, la física y la química. Kuhn reconoció que gran parte de estas interpretaciones anticientíficas en su texto eran responsabilidades suyas por haber sido poco claras, por haber sido bien. Entonces, la pregunta es, ¿y el que no seamos ciencia nos va a impedir investigar? Yo creo que no. Más bien, es una razón adicional para seguir investigando. Por ejemplo, fíjense con los ingenieros. Ingenieros es una ciencia, pero publican y investigan que dan miedo. ¿Por qué? Porque tienen problemas que atender y buscan dar soluciones concretas a esos problemas. Lo cual me da al segundo punto de esta segunda parte que es la relevancia social en nuestras investigaciones. Pienso que es momento de que veamos más allá de nuestros temas estrictamente bibliotecarios y que tampoco nos sentamos limitados por las modas intelectuales. Aquí hay una moda intelectual. Aquel desarrollo que es producto más que nada de una intensiva campaña publicitaria en los ciclos intelectuales. Y cuando hablo de moda me refiero a conceptos como sociedad en la información, gestión del conocimiento, inteligencia emocional, que si uno rebusca el sustento académico de verdad no encuentra mucho. Por ejemplo, con el tema de social información. Yo hace años que me he escuchado sobre los beneficios de la social información. Pero cuando pido a ver por favor un estudio que muestre sus beneficios concretos o si es un proyecto el estudio ex ante o ex post con estos beneficios o un análisis de su sostenibilidad en el tiempo no encuentro nada. Encuentro más publicidad. Pero la publicidad no es académica, la publicidad es otra cosa. No puedo mezclar cosas distintas, pero es con la raja no, son temas diferentes. Y algo similar ocurre con estos conceptos de inteligencia emocional que están en el conocimiento. Es más, volviendo al tema de la social información, para mí no es raro que justamente estos proyectos no pasen por el filtro del SNI, el sistema nacional de inversión pública. Seguramente muchos no obtendrían declaración de viabilidad, que es la garantía de que el dinero público va a ser bien invertido. O sea, todo esto no es casual. Y los académicos repetimos lo mismo. Hablamos de los beneficios de la educación a distancia, de la teleeducación de internet, de las bibliotecas digitales de personas rurales, pero no nos preocupamos en ver si efectivamente el beneficio es real, es palpable. Eso es seguir una moda. En lugar de pensar en modas y de lo que es políticamente correcto, hay que retomar los temas de interés social que están planteados con el género nacional. Por ejemplo, pobreza y desarrollo, perdón, pobreza y desempleo, desarrollo regional, o para hablar de temas más recientes, salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Podríamos plantear las investigaciones que traten de encontrar un vínculo, una relación entre comprensión lectora, consumo de sustancias psicoactivas y embarazo adolescente, o tasa de embarazo adolescente. ¿Para qué? Para ver, primero, cuál es el efecto negativo de una pobre comprensión lectora en el proyecto de vida de estos adolescentes, o al menos reforzar la idea. Y también para determinar si los materiales que repartimos a los adolescentes realmente los entienden, entienden de qué se trata, porque muchas veces trabajamos con materiales impresos, pero ahora la cultura es gráfica, a los chicos ya les cuesta entender palabras, tienen que tener dibujitos, fotos, colores, si no, no entienden. Es así, nos gusta o no, ahora es así, y hay que pensar como ellos piensan. Y así hay una serie de temas que podríamos hacerlo siempre que veamos más allá de nuestros horizontes y busquemos un diálogo con otras disciplinas, lo cual me lleva al tercer tema, que es la innovación social. En este diálogo con otras especialidades, no es cuestión de aplicar el famoso todo vale de Firearms, muchos creen que todo vale significa echar a un lado lo que se ha avanzado en la metodología de investigación, y simplemente buscar ser creativo, innovador. No, la creatividad tiene que ver con efectivamente afrontar problemas de manera novedosa, pero sobre la base de un conocimiento experto, conociendo efectivamente cómo funcionan las herramientas y entendiendo los principios que subyacen a estas herramientas, para de esta forma plantear soluciones novedosas. En la universidad, en pregrado me decían que bueno, que para investigar hay que hacer encuestas, hay que recoger datos, hay que perfilizar nuestros instrumentos, y todo ese curso que ustedes seguramente ya conocen. Pero esto funciona bien si ustedes tienen plata. Si no tienen plata, olviden de hacer encuestas, porque son carísimas. Ya, se lo digo yo, yo he hecho varias y son caras. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Vamos acaso a lamentarnos, decir, uy, no tengo plata, ahora qué haré? No, busquemos soluciones creativas. Por ejemplo, les dan una idea. Ya existen, en este momento hay bases de datos de dominio público que tienen gran cantidad de información que puede ser descargadas de internet y analizadas. Por ejemplo, el estudio PISA. No es un estudio que encontró que los chicos peruanos están detrás de ti, me parece, no es como se lectora. Bueno, ese estudio tiene su base de datos en el año 2003, 2004, publicada en internet. Uno puede descargar la base de datos, el archivo SPSS, descargar el diccionario de datos, hacer los cruces variables y seguir produciendo conocimiento, encontrar qué cosa hubo ahí. O en el caso de la solución sexual y deportiva que hablamos hace un momento, hay una encuesta llamada ENES, encuesta demográfica y de salud familiar. La última edición es el año 2004-2005. También, la base de datos está disponible, uno la puede descargar, hacer los cursos necesarios y seguir produciendo conocimiento. Y con lo que es una herramienta de análisis también pasa algo similar. Es decir, si uno quiere, va a poder hacerlo. Es cuestión de simplemente ponerle interés. Se puede. Para terminar, quiero citar a Carlos Marx, quien dijo, los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de lo que se trata y a transformarlo. Yo creo que algo similar pasa con los investigadores en el proyecto de documentación. Se trata de buscar, enfrentar los problemas a través de soluciones novedosas. Soluciones que nos permitan ir más a los temas estrictamente bibliotecarios. Se trata de superarlo prácticamente correcto. Porque lo que más importa son los temas de la agenda social, no lo que necesitan los más intelectuales. Muchas gracias por su atención. Carlos Virchis, se ha referido a la imposición del doctor José López y el presidente como segundo punto también sobre, como él dice, la agenda pendiente sobre la investigación y nos presenta un análisis de la problemática que existe en este campo. También nos dice que existen cinco revistas y él propone juntar y que debe ser quizás una. Una sola revista. Igualmente, que los autores prefieren publicar en las revistas extranjeras, que la investigación confrontiza sin dinero no se menciona. Nos habla también sobre el tema que es polémico, si la bibliotecología es o no ciencia. Finalmente, recomienda que los bibliotecólogos no solo deben centrar sus investigaciones en nuestra área de bibliotecología, sino deben considerar otras áreas de interés social, como por ejemplo nos indica desempleo, salud u otras áreas. Bien, con Carlos hemos terminado, pasaremos a la ronda de preguntas, si hay alguien que le interese en hacer alguna pregunta al doctor Jiménez o al doctor. Gracias.